En esta tercera semana vamos a ampliar nuestros conocimientos sobre la sintaxis XLS Forms, lo que nos va a permitir hacer cuestionarios más completos y a la vez más complejos. En esta sesión, en este vídeo, vamos a ver cómo formular preguntas de opción múltiple con dos posibilidades, preguntas que sólo admiten una respuesta posible y preguntas que admiten más de una opción. Y en segundo lugar vamos a ver estructuras de control que nos van a permitir validar datos entrados por el encuestador, mejorando la calidad de los mismos datos y reduciendo los errores. De estructuras de control vamos a tener de tres tipos distintos, las preguntas de respuesta obligada, la limitación de las respuestas posibles y la posibilidad de formular preguntas sólo cuando es relevante. Vamos pues a empezar viendo las preguntas de opción múltiple. A menudo las respuestas a una pregunta están limitadas por unas pocas posibilidades. Por tanto, podemos definir cuáles son estas opciones. De esta manera nos evitaremos tener que codificar los datos posteriormente y reducimos los posibles errores. Veamos el ejemplo. La pregunta A.1.7 se nos pregunta sobre el género del entrevistado que obviamente tiene sólo dos posibilidades, hombre o mujer. La pregunta A.1.8 se nos pregunta cuál es la ocupación de la persona que responde. Y tenemos seis posibles opciones, agricultura, industria, comercio, servicios, construcciones y otros. De las cuales se nos pide que escojamos una sola de las opciones. En cambio, la pregunta B.1.4 en lugar tiene, tenemos que escoger los medios de comunicación e información que creamos que aplican. Y podríamos escoger entre radio, televisión, teléfono fijo, teléfono móvil, internet. Fijémonos cómo tenemos dos tipos de respuesta a las preguntas de opción múltiple. Las que tienen una sola respuesta posible, por ejemplo, género, por ejemplo, la ocupación. O los que tienen más de una opción posible. El hogar tiene, referida a los medios de comunicación e información, un hogar podría tener perfectamente radio y al mismo tiempo teléfono móvil. Tenemos más de una opción posible. Bien, ODK permite hacer este tipo de preguntas. Y cuando admiten una sola respuesta, en TYPE deberemos escribir SELECT ONE, seguido del nombre de la lista de opciones. Un nombre al que nosotros asignaremos la lista. Y cuando admiten más de una respuesta posible, en TYPE pondremos SELECT Múltiple, seguido otra vez del nombre de la lista. En ambos casos necesitaremos una segunda hoja del libro Excel, que deberá llamarse CHOICES. Vemos que lo que viene a continuación de SELECT ONE o SELECT Múltiple es una lista, es un nombre que asignaremos nosotros. En el formulario ODK reemplazaremos esto por el nombre este que le demos nosotros. Veamos paso a paso cómo introducir preguntas de opción múltiple para una sola respuesta. Primero introducimos la pregunta en la hoja SURVEY. En la columna TYPE pondremos, supongamos que trabajamos para las preguntas de opción múltiple con una sola respuesta. Después veremos las de respuesta múltiple. En TYPE pondremos SELECT ONE, seguido del nombre de la lista. Por ejemplo, SELECT ONE, género, para las preguntas sobre género, o SELECT ONE, ocupación, para la pregunta sobre la ocupación. En NAME deberemos dar un nombre a cada pregunta, un nombre distinto y único. Por ejemplo, género o ocupación, según la pregunta sea la que preguntaba por el género o por la ocupación. Y en LABEL escribiremos, como siempre, la pregunta tal y como la leeremos en el dispositivo móvil. En el formulario vemos que en la hoja SURVEY tenemos que escribir la pregunta con el SELECT ONE. Seguido del nombre, por ejemplo, género, le daremos un nombre que es el que nos servirá de referencia y leeremos después en el fichero Excel cuando lo bajemos de FOREPUB. Y en LABEL la pregunta tal y como la formularemos, tal y como la leeremos en el dispositivo. Tenemos otra, SELECT ONE, ocupación, exactamente igual. Deberemos nombrar una segunda hoja con el nombre de CHOICES. Y en esta segunda hoja deberemos encabezarlas con los tres nombres que hemos visto, LIST NAME, NAME y LABEL. Vamos a la hoja CHOICES y nombramos las tres primeras columnas, como habéis visto, como LIST NAME, NAME y LABEL. En LIST NAME contendrá el mismo nombre de lista que hemos introducido en la hoja SURVEY, por ejemplo, género para la pregunta sobre el género. En NAME daremos un nombre único que nos servirá de referencia más tarde en la hoja Excel cuando la bajemos de FOREPUB y en LABEL contendrá el texto que aparecerá en el dispositivo móvil. Vemos que es muy parecido a la hoja SURVEY. En nuestro ejemplo, en la hoja CHOICES tendremos la hoja CHOICES que habremos generado después de la hoja SURVEY. En el SELECT ONE Género tendremos las dos opciones, las dos respuestas para el género. Y en OCUPACIÓN vemos que el SELECT ONE OCUPACIÓN, el nombre de la lista OCUPACIÓN, debe ser el mismo que en la hoja CHOICES debajo del LIST NAME. Vemos ahora que la pregunta AU.1.7 Género del entrevistado permite dos opciones, hombre y mujer. Por lo tanto, tendremos dos filas en la hoja CHOICES, bajo el LIST NAME Género, género hombre, el nombre, el name hombre y el label, que es lo que le damos, 1.hombre. Y en la segunda fila, LIST NAME Género, el name, el que queramos, mujer, por ejemplo, porque estamos preguntando sobre la mujer, y el label 2.mujer. En la pregunta sobre la OCUPACIÓN, sigue siendo un SELECT ONE, tenemos que escoger una de las posibles opciones, teníamos seis opciones, tendremos que generar seis filas, las seis filas tendrán el mismo LIST NAME OCUPACIÓN, que es el mismo que habíamos puesto a continuación de SELECT ONE, tendrán seis nombres distintos y en cada uno de ellos el label, que es lo que leeremos en el dispositivo móvil al realizar la entrevista. Para las preguntas con más de una opción posible, con una respuesta posible, el procedimiento es exactamente el mismo, cambiando en la hoja SURVEY SELECT ONE por SELECT MULTIPLE. Veamos el ejemplo, en la hoja SURVEY tenemos el SELECT MULTIPLE de los medios de información, con su nombre, SELECT MULTIPLE, nombre de la lista, medios de información, un NAME que se llama referencia, medios de información, y lo que leeremos en el label. En la hoja CHOICES vemos que teníamos cinco opciones distintas, pues tendremos cinco filas en la hoja CHOICES, donde el LIST NAME será el mismo que habíamos puesto en la hoja SURVEY, a cada uno asignaremos un nombre, y el label lo que leeremos. Bien, ya sabemos realizar preguntas de opción múltiple, ahora será cuestión de practicarlo, y se trataría de que en el formulario que ya empezamos en la semana anterior, introduzcamos como mínimo al menos una pregunta con dos opciones, de las cuales deberemos escoger una, una pregunta con más de dos opciones, de las cuales deberemos escoger una sola, y preguntas con más de dos opciones, de las cuales se puede elegir todas las que corresponden. Para probar si funciona, subiremos a FORMHAB, depuraremos los posibles errores, entraremos unas cuantas encuestas, unos cuantos formularios completados, unos cinco, y subiremos los resultados a FORMHAB y volveremos a bajar la hoja Excel para ver los resultados. Bien, entramos en las opciones de control de la respuesta, opciones que introduciremos para reducir los errores al entrar los datos, mejorando la calidad de sus datos y sus posibilidades de validación. Tenemos tres opciones, la primera obligar que determinadas preguntas sean contestadas antes de poder avanzar, antes de permitir avanzar. La segunda opción es restringir los valores de los datos entrados en determinadas preguntas. Y en la tercera, saltarnos algunas preguntas si la respuesta a preguntas anteriores así lo pedía. Por ejemplo, saltar preguntas sobre la esposa si se ha contestado que es soltero. Empecemos por las preguntas de respuesta obligada. ODK permite diseñar preguntas que requieran obligatoriamente ser respuestas para poder avanzar. Por ejemplo, queremos obligar a que se conteste la edad del entrevistado y en caso de que la desconozca introduciremos 999. Para ello hay que nombrar una nueva columna en la hoja Survey como Required y todas aquellas preguntas, todas aquellas filas en Excel en el formulario que sean de respuesta obligada tendrán Yes en la columna Required. Las otras pueden dejarse en blanco. Si al responder el cuestionario intentamos pasar la pregunta sin responder, nos advertirá Sorry, this response is required. Lo que lo sentimos, esta respuesta es obligatoria. Vemos en el formulario que necesitaremos introducir la columna Required y vemos como, por ejemplo, la pregunta sobre el nombre y apellidos del entrevistado sí es obligatoria, tiene un Yes en la columna, mientras que la pregunta sobre la fecha de nacimiento del entrevistado no es obligatoria y si no la supiera o no la quisieramos entrar, podríamos saltarla. Hay que ir con cuidado, porque nos podemos encontrar con que el entrevistador se ve incapaz de avanzar en la entrevista y acabarla porque no puede contestar una pregunta de obligada respuesta. Por ejemplo, si se obliga a entrar la localización GPS de la vivienda y el localizador GPS del teléfono móvil no funciona, estaremos sin posibilidad de avanzar. La segunda opción de control es limitar el rango de posibles respuestas. Algunas respuestas solo pueden tomar algunos valores. Por ejemplo, a la pregunta ¿cuántos días la semana pasada tuvo usted lo que se quiera? La respuesta solo puede ser un valor entre 0 y 7. O si se pregunta por la edad del entrevistado, solo puede ser un número entre 0 y 100 o 120, no puede ser más. En ODK podemos limitar los valores que pueden tomar la respuesta y lo haremos nombrando una nueva columna en la hoja Surbi como constraint. ¿Cómo introduciremos las restricciones? Vemos algunos ejemplos. El número de hijos solo puede ser positivo o 0, por lo tanto introduciremos un punto mayor o igual que 0. A la pregunta sobre la edad, esta debe ser un valor entre 0 y 120 años, por lo tanto introduciremos punto mayor o igual que 0 and punto menor o igual que 120. Y si hemos dicho que la edad es desconocida, debiéramos introducir un 999, este valor también será posible, aunque sea mayor que 120, y entonces introduciremos entre paréntesis punto mayor que 0 and punto menor que 120, cierra paréntesis, or punto igual a 999. Podemos hacer fórmulas muy complejas utilizando los operadores AND, OR y NOT que sería la negación. Advertencia, el punto inicial de las fórmulas debe estar, no nos lo podemos saltar, es parte importante de la sintaxis. Podemos hacer que aparezca un mensaje cuando hemos hecho las cosas mal y, por ejemplo, hemos dicho que 8 días a la semana pasada hicimos alguna cosa o que nuestra edad es de 1500 años. Nombraremos una nueva columna como ConstraintMessage, donde pondremos en la fila que corresponda a la pregunta el mensaje que aparecerá en la pantalla del dispositivo móvil en caso que el dato entrado esté fuera del rango permitido, sea un valor no permitido. Veamos un ejemplo de cómo construir la columna Constraint. En el ejemplo, preguntamos sobre cuántas personas adultas viven en el hogar y en la siguiente pregunta, cuántos adultos viven en el hogar. El valor de la respuesta a cuántos adultos viven en el hogar no puede ser mayor que el valor del número de personas que viven en el hogar. Y, por lo tanto, aquí tenemos una restricción. No es una restricción ante un valor predeterminado, como era antes, el número de días de la semana no podía ser menor que 0 o mayor que 7, Aquí, el número de adultos que viven en la casa no puede ser mayor que el número de personas que viven en la casa. Depende del resultado de una pregunta anterior. ¿Cómo haremos esto? En la columna Constraint, en nuestro formulario, escribiremos primero la pregunta. ¿Cuánta gente vive en este hogar? Es un íntegre, porque es un número entero. Y la segunda, ¿cuántos adultos viven en su hogar? También es un entero. Y fijémonos que tiene una restricción y un mensaje de restricción. El número de adultos tiene que ser menor o igual al número de personas. ¿Cómo se escribe la sintaxis de la restricción? En la columna Constraint. Pues lo vemos aquí. La restricción será, en este caso, punto menor que dólar. Y entre las corchetes, entre las llaves, número de personas. Dólar, las llaves, indica que la restricción está referenciada a una pregunta anterior. Y el número de personas es el name de la pregunta a la que se referencia. La tercera opción de control de la respuesta es permitir preguntar solo lo que es relevante. Hay preguntas que solo deben ser formuladas dependiendo de la respuesta dada a una pregunta anterior. Por ejemplo, en la pregunta referente a la operación había una opción de otros. Si se escoge esta opción, pero solo si se escoge esta opción, quizá creemos que nos especifique qué quiere decir este otros. ODK permite presentar preguntas al entrevistador si se cumple una determinada condición basada en la respuesta a una pregunta anterior. Y para ello necesitaremos nombrar una nueva columna en la hoja Surbi como Relevant. En la hoja Surbi, nombraremos una nueva columna como Relevant. Y, por ejemplo, tenemos que, ante la pregunta sobre la ocupación, select one, ocupación, si se respondía a otros, queríamos formular una nueva pregunta. ¿Cómo lo haremos esto? Introduciendo una nueva línea, una nueva pregunta en nuestro formulario. Queremos que sea de tipo texto porque queremos que nos escriba qué quiere decir que tiene otra ocupación. Le deberemos dar un name, otro, distinto a lo que teníamos hasta ahora. En Label escribiremos lo que nos aparecerá en pantalla cuando hayamos escrito otros en la pregunta sobre ocupación y hayamos pasado la pantalla. Y escribiremos en Relevant siguiendo la sintaxis que es XLForms. ¿Cómo se hará esto? Fijémonos que en la hoja Choices teníamos en la lista Ocupación seis opciones, de las cuales una era la de otros. En el ListName teníamos Ocupación, en el Name teníamos Otros y en el Label lo que aparecía por pantalla 6.otros. Si se hace referencia a una pregunta en la que seleccionamos una única respuesta, una pregunta tipo select one, escribiremos $ y entre llames el name de la pregunta de opción múltiple a la que se refiere igual a un determinado valor. Ahora veremos ejemplos. Si se hace referencia a una pregunta en la que seleccionamos todas las respuestas que corresponden, un select multiple, escribiremos select y entre paréntesis $ y entre llaves el nombre, el name de la pregunta de la opción múltiple a la que se refiere, coma y entre acentos o entre apóstrofes el valor. Valor es el name de la opción a la que se refiere en la hoja Choices. Vamos a ver el ejemplo. $ a la pregunta de select one tenemos que escribir, tenemos que especificar qué quiere decir otros. $, entonces tenemos que $ y entre llaves ocupación, donde ocupación es el nombre de la lista en la que nos estamos haciendo referencia, el select one, y $ es el nombre de la respuesta, el name de la respuesta que nos obliga a plantear la nueva pregunta, a especificar qué quiere decir otros. En el select multiple teníamos la pregunta sobre este hogar tiene, si la respuesta es otro, deberemos entrar un texto que nos especifique qué es este otros, tenemos que darle un nombre, m y otros por ejemplo, la sintaxis será un poco distinta a la que hemos visto en el caso del select one, escribimos select, entre paréntesis, $, entre llaves medios de información, donde este medios de información es exactamente el mismo que el nombre de la lista de las opciones y otros es de nuevo el nombre de la respuesta que nos obliga a especificar. Tenemos que tener presente que los names, los nombres de referencia deben ser distintos y aunque nosotros queramos especificar qué quiere decir otro, tanto en el caso de la pregunta referente a la ocupación como en el caso de la pregunta referente a los medios de información, en el name deberán tener nombres distintos, por ejemplo, ocupación, guión bajo otros y mi otros. En esta repregunta, en esta pregunta que hacemos relacionada con la anterior, de momento hemos tratado siempre de preguntas tipo texto porque queríamos que nos especificara qué quería decir la opción otros, pero el tipo de pregunta será el que corresponde en cada caso. Por ejemplo, podríamos tener que la pregunta anterior fuera qué tipo de agua consume en su hogar y la respuesta fuera agua embotellada. Podríamos preguntar cuánto gasta cada mes en agua embotellada. La respuesta ya no sería de tipo texto, sino que sería de tipo numérico, podría ser decimal o podría ser de tipo íntegro. Bien, para acabar vamos a realizar una segunda actividad para esta entrega y consistirá en añadir al formulario que vamos construyendo al menos la obligación de responder a alguna pregunta, que alguna pregunta sea de respuesta obligada, con mínimo una, de manera que aparezca un mensaje si no se ha contestado esta pregunta, si se ha pretendido saltarla. Dos, deberemos limitar las respuestas posibles a algunas de las preguntas mediante constraint, de manera que aparezca un mensaje si no se cumple la restricción, la limitación y en tercer, como tercera cosa, deberemos como mínimo plantear una pregunta que aparezca solo si se ha seleccionado una determinada opción en una pregunta anterior de opción múltiple. Y esto deberemos hacerlo una vez como mínimo para una pregunta de tipo select one y una vez como mínimo para una pregunta de tipo select múltiple. De nuevo, para probar que las preguntas del ejemplo funcionan, ustedes pueden probar las preguntas que hemos estado realizando en el ejemplo o escoger otras que les parezcan más adecuadas. Y para probar que esto funcione, suba los resultados a Formhub, depure los posibles errores hasta que funcione, entre 5 puntos, unas cuantas encuestas ficticias si quieren, con Odeka Collect y el teléfono, suba los resultados a Formhub y entre en Formhub y descarguese la hoja Excel con los resultados y compruebe qué ha obtenido y que lo que ha obtenido coincide con lo que usted quería que saliera. Bien, con esto terminamos la tercera entrega de material. En la siguiente veremos cómo realizar bloques de preguntas y cómo poder saltarnos bloques de preguntas si hace falta y algunas opciones más avanzadas de programación XLS. Que tengan buena semana y si quieren comentar alguna cosa, tienen alguna cuestión, alguna pregunta, háganlo mediante el foro que es la mejor herramienta que tenemos a nuestra disposición. Hasta la semana próxima.